Aunque no se trata de un baile ancestral, como otros folclores indígenas, su historia está vinculada al desarrollo de la industria del cacao y al comercio de chocolate en chumbo. El baile se caracteriza por su ritmo alegre y enérgico, que refleja la atmósfera festiva de las celebraciones en el sur de Chile. Los participantes suelen vestir trajes tradicionales y bailar en pareja, realizando movimientos alegres y coreografías que representan la alegría y la celebración. Invitamos a nuestros estudiantes del segundo año básico, quienes nos representarán esta gran tradición de nuestro sur del país, en una hermosa danza. Brindémosle un muy fuerte aplauso a los segundos básicos. Le solicitamos a los apoderados mantener sus ubicaciones. Para estos niños que nos deleitarán con esta hermosa danza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!